Bueno, a ver bien que estaba, hoy lo reconoció. Ah, no, saludé. No es que saludarlo, hoy estoy de mal humor. Ah, mentira, hoy estoy de mal humor. Porque ya tengo un server, pero bueno. Gorilla Glacier. Bueno, esta parte del juego ya nunca la jugué. ¿Por qué? Porque yo, cuando yo jugué el juego, jugué hasta acá. Y después dejé, porque me puse a jugar a Super Lighty. Y después me dijeron, che, ¿por qué no jugar el toque con D2 y D6 y D2? Y yo dije, bueno, ya que estoy hago el 1. Así que me quedé acá y ahora voy a partir de esto, no sé nada. Bueno, vi un poquito este nivel, pero... Ya, obvio. A ver... Está acá. Tengo la visión. A ver, cualquier cosa me fijo... Bajé un poco de volumen del juego, subir volumen del micro en cachitito. Empezamos con... Empezamos con los niveles ya de hielo. Los... No sé por qué. Los niveles... Toma. Mira, resbalo. Eso, eso fue un resbalo, mira. Tocón. Mucho hielo, mucho hielo. ¿Para ti tienes que saber hielo? Bueno, otra vez, voy, voy. A ver... A ver... Ah, es el mismo lugar. Creo que conseguiré tres y te dan vidas. Pero las vidas no me sirven nada. Te hubieras guardado rápido para mantener las vidas. Creo que sí. Porque las vidas no se te guardan si no. Bien. Bien. A ver... Tengo miedo de esta parte. Uno, dos, tres. Este nivel me da mucho... Mucha... Avio. A ver... Acha el poin No Qué muerte más ridícula que voy a tener Bueno, yo no estoy con ganas de estiltearme tampoco What the fuck What the fuck Bueno, otro checkpoint Pero estoy Pero Los creadores de este juego Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Pero los grandes Son unos hijos de gran puta Porque Pones un nivel resbaloso Te agregas precio y precio Los grandes Son unos hijos de puta No, 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 no Este nivel Es de un auténtico hijo Lo hizo un auténtico Hijo Puta que lo parió No Vamos a jugar más Vamos a jugar sin miedo Vamos a jugar sin miedo Ya fue Vamos solo, solo, solo Esto se juega solo No pasa nada Esto se juega bien Solo 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 You ¿Vas daruda? Ya es 2012 No pasa nada, trisola o no vida La concha El primer nivel Bueno, tranquilidad Vamos a hacer todo de nuevo Tac, tac, tac Acá está ¿Qué? Ah, y tengo que sin querer dar Bueno No, 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 no Pamba, bien Pamba Pa Pa Conk A ver, uno, dos Bueno, uno, dos Uno, dos Uno, dos, uno, dos Tres Eso Cosa más Falsa que verás en tu vida Ya No, 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 no Tres 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 Concha, tu puta Concha, tu Paolo Concha, tu paolo está en el mismo 2 1 1, 2, 3 1, 2, 3 La concha de tu dracón Y ahora estoy con el mono gordo 1ми0 ¡Lacúl! Ese está puesto a drede ettre De estar puesto a drede ¿y cuánto voy con este nivel? Ya hubier55 12 minutos 12 minutos 12 minutos 15 minutos 12 minutos y r uno dos tres vaticas conocemos hayudo en pipe a todos papá, 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 estoy manteniendo la X, o sea la X es lo que uso para hacer el, para bueno, y ahora, pumba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no, 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 1, 2, 3, no, 1, 2, 1, 2, 3, bueno, ya está, no sé, a ver, a ver, a ver, calcula 3, ya fue, no pasa nada, puta que lo parió, puta que lo parió, Vamos a ver Otra Que lo bueno Bien gordo No me acuerdo de esto Es que esto no lo conseguí todavía Porque no me he muerto tanto Fuera joder Fue porque no me he muerto tanto Y estas son super bonus Que me dan vida creo Uno, dos Ay me devuelve el chipoint Quedas hijo de puta Eh No puedo morir ahora Acabé de escurrir ¿Qué? ¿Qué pasó? 15 minutos El primer nivel Joya Uh Espera, espera Que quiero ver algo Que por acá había algo Yo vi algo por acá A ver ¿Qué hay por acá? ¿Hay un secreto o no? Hay un costo de garrea Pero si no me muero No voy a descubrirlo Pero igual No me voy a sentar Voy a sentarme a super nivel Bueno Puede 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 que sea esta la clave No, me entiendo Es la clave Igual Ok A ver Ayúdame Yung secreto No 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 Me acostumo a estas mecánicas Tan complicadas No 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 Ya me acordás Ya soy Después de la banana Hay una acá Es por acá hay una A ver, después de la O hay una N y después de la O hay una N. Después de la N hay una G. Bueno, sí. Eso me apetece porque soy un genio. Ya sé que se pone granísimo este juego. ¿Nintendo? Ni. Ni. Te. N. Do. Nintendo. La Nintendo. Qué bueno que soy este juego. Ahí. No sé, estoy bien, pero siento aún más aburrido que antes. Espera algo a ver. A ver. Cuidado. No. 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 Ufff 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 La cuncha Es que vi el secreto, vi el secreto de Chiji Voy a dejar el secreto El secreto de mis Bolañas Lo peor es que no puedo parar hasta que Encuentro un cosa funky o un Uno, dos, tres Un Opa que tu concho La concho Y ahora estoy con el mono gordo Que con el mono gordo es muchísimo más lento Ufff Puta que lo parió Si no es muy A ver Me duele el dedo Indice de tanto Mantener Uno, dos, tres Puta que lo parió Cuidado, cuidado Que ya me la sé Jueguito Que no me vas a volver a trolear Jueguito Que ya me sé que me querés trolear A ver Bueno ya está A ver que hay acá No puedo saltar No puedo saltar Me asusto eso A ver A ver Espera Espera que es eso No puedo saltar Tío No me vas a volver a traer ahora. Estoy todo cagado por favor que no haya... me tenes que quitar el juego tiene... bueno me esperaba algo peor me esperaba... me esperaba... me importa me importa que hagamos el nivel ay pero estos niveles son muy jodidos bien, gracias y se ve que hay un secretito por acá si lo sabía y no sabía eso también y no sabía eso también bueno yo la perdí pero no pasa nada ya más o menos esperamos el nivel que era importante y bueno veo que por ahí había un bonus no pasa nada porque ya tengo esto una de acá por qué pero por qué los creadores quieren ser tan hijos de la gran puta igual creo que no agarrar acá así que no sé qué tan rentable debe de ser pero mío perfeccional técnica... por qué no pasa nada no pasa nada no pasa nada absoluta mente nada no pasa nada este juego es facilísimo mi... pfff 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 El truco es encontrar timings a cada oposta Y no sé cómo te resuelve la idea de encontrar timings a las cosas en los videojuegos En serio, oposta, si me encuentran un timings a un Te resuelve la vida Uno, dos, tres Bueno No pasa nada Igual creo que es el No No sé dónde está la gente, pero no pasa nada Un nivel ya superado Bueno, nuevos amigos Estamos sin aguas congeladas, te voy a poder pensar Deberíamos cagarnos De frío La concha de tu puta madre No sabía, yo pensé que eso Bueno, entonces entiendo Yo entiendo qué clase de juego estamos jugando Estamos jugando el juego del pulpo que me persigue El pulpo ahora que lo veo mejor El diseño es feísimo Esto te mata si te hace daño Si que es porque no De mí se ve re fuera de verga Así que no creo que me haga nada Bueno, Chantino De qué se trata el nivel No me gusta Bueno, yo veo que la temática del nivel Y la temática del nivel es básicamente Te persigo y te morís Así que hay que El nivel que se juega muy rápido Y hay que tener en cuenta Cuidado con las medusas también A ver, cuidado Bueno, ya que tenemos un descanso Por acá vamos a revisar el secreto No hay ningún pedateco Te cago en la madre Cuidado con estas medusas Que son super trolls Creo que hay secretos abajo Pero no pasa nada No pasa nada Me necesito spamear como un enferro Me necesito la mitad de nivel Bueno, bueno Tacón Lo mío es que el nivel de la parte de ahora es un laberinto y no se pongo ahí Sí, es un laberinto Con razón ponía me teoría, es un jodis de laberinto Un laberinto Un laberinto Un laberinto Un laberinto Un laberinto Cuidado Cuidado Un laberinto 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 thank you dear we are Cuidado Que le jodan a vos, que le jodan al kong No, no, no me jodan Que le jodan al agua, que le jodan al agua, que le jodan a este nivel Que no quiero jugar más un nivel de hielo en mi vida No se me jodan a la cara Todavía no está candy de salvarme Ay ¿Habes bro? Cu-cu-cu-cuanto voy Ya veo que clase nivel Ya veo que clase nivel es Ya veo que clase de nivel es ¿Eso me hace daño? Se me hace daño Ahí hay que probarlo ¡Eh! Antes le saltaba... A no ser que don que hizo, yo saldo don que lo puedo matar En el caso creo que me convenga mucho más que tener a don que Bueno, mismo el don que tiene ventajas, aunque no parezca Bueno... A ver, que tengamos en cuenta que soy DJ y no puedo matar a... Los gordos tetones Y los gordos tetones me matan a mi Vamos, comenzamos a entrar a guillón Este nivel va a estar... Espero que... Los gordos tetones No hay atajos para nivel, no hay atajos para nivel No hay atajos para nivel Puedo pasar por... No, puedo pasar por abajo Pero lo bueno es que los toco así Lo peor es que me... Me hacen mal a los ojos Veo ese resplandor de... El culo Es que estoy acostumbrado a los resbalones Lo bueno es que este nivel parece corto, este nivel parece corto Y ya pasamos la parte que me parece... Jodida en mi opinión Por siempre... No hay atajos para entender No hay atajos para el maldito No hay atajos para No hay ninguna, ¿qué? ¡GANDY! Y bueno, creo que nos toca, son dos niveles más Sí, mientras no me pases por una hora ¿Por qué es otro nivel de estos? Bueno, ¿cuál es este nivel? ¿Se trata de bajar? No, se trata de bajar, esto es un secreto Bueno, vamos, a ver, yo tengo la ranita Es que la diferencia de dificultad que hay en un mundo a otro En este juego es Impresionante Ah, ¿puedo matar? Sí Bueno, entonces con Eh, pero Bueno, ¿no? Pumba Recalca, concha de tu madre Y aparte yo no tengo la rana Lo bueno es que ya Esta cosa no la tengo la rana Y me conviene agarrar vanas Para Pumba Pumba Bueno, decime que se guarda la n Decime, decime, decime que se guarda la n Porque no, da igual De ambas formas Tiene que terminar sin esa parte Joder, ¿no? Igual En este nivel se ve que es cortito Bien Bien ¿Qué se pasa? Pumba 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 Vamos Pumba Pumba PUTE QUE POR QUÉ? Bueno... Ah no sé... Ah pero... Un... Dos, tres, tres... Un, dos, tres, un, dos, tres... Podía elegir que quiera, no sabía... A ver, ¿Dónde voy a aparecer? ¿Dónde aparezco? ¿Dónde estoy? No, 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 si, 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 si Candy, 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 te necesito ¿Eh? Otra vez el mismo boss Pero ahora pega supersaltos Uno Pega supersaltos ahora Puta Que carajo Ah este El primer bot jodido del juego Uno Dos Ahora creo que pega Dos supersaltos y después un supersalto A mi Bueno ya entiendo Ya entiendo Es que estas Castores de mierda Es como la Es como la Es como la Bueno ya está Fue la joda me costó Bueno ya está Quiero un cronk Endurance Inc Yo decía que este capítulo Uh estaba muy aburrido este nivel Las bolas que aburrido Y esta cosa la puta cosa más Que jugado en todo el juego Guardo 20 veces porque me dan Bueno ya está Espero que ya se ha grabado 47 minutos Bueno ya está